El Segmento de Invitado Especial 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 Las intervenciones y las intervenciones Pues permite que se respondan los ciudadanos Pero cuando los procesos de intervención La intervención debían hacerse debían hacerse hace mucho tiempo, tomemos un ejemplo, el proyecto residencial El Segmento de Invitado Especial, el Segmento de Invitado Especial, el Segmento de Invitado Especial Segmento de Invitado Especial, el Segmento de Invitado Especial, el Segmento de Invitado Especial Especial y el Segmento de Invitado Especial Solicitaron las intervenciones y la ley establece que ellos deben intervenir cuando se presentan estas situaciones. Es más, cuando se presenta un constructor, el municipio cuando van a radicar el proyecto de construcción allá, con todo el paquete que implica, que tiene que ver con los permisos de enajenación, licencias de construcción y demás, deben quedar radicados en el municipio. El municipio tiene que hacerle análisis financiero de capacidad técnica operativa y tiene que hacer el análisis jurídico de los instrumentos que se están desarrollando allí. El municipio de Armenia no lo hace. Y como no hace estos análisis, entonces, pues los constructores, muchos de… aquí hay muy buenos constructores, pero han aparecido otros que… mi papá decía que eran instantáneos, que anochecieron y amanecieron constructores. Entonces, estos instantáneos que no tienen experiencia, que no tienen un recorrido, que no tienen un conocimiento, creen que pueden adelantar un proyecto de grandes envergaduras y resultan quebrándose por el camino y el municipio ni siquiera se da cuenta. Y es más afectado el ciudadano. Claro, porque es la plata del ciudadano. Mire, nosotros estábamos, cuando estábamos arrancando con Natura, allá se presentaron ventas. Nos dimos cuenta que hubo ventas, que hubo procesos de situaciones que eran sorprendentes. O sea, que ese tipo de situaciones, un proyecto que estaba denunciado, que habían problemas, que gente había fallecido por la presión de estas situaciones, se estuvieran produciendo ventas, se estuvieran produciendo negocios, se estuvieran proponiéndose hacer asociaciones sobre ese proyecto, inversiones de capital sobre ese proyecto y el municipio de Armenia impávido ante estas situaciones. Yo quiero ponérselo de la siguiente manera. Usted, ciudadano, se siente estafado, tiene pocas soluciones en Armenia, el tema de la administración termina siendo muy lento. ¿Se dan cuenta, como lo dice, digamos, el análisis de prensa que hemos realizado, que apenas están haciendo uso de la herramienta del ente liquidador, apenas está trabajando? Son solamente cuatro las intervenciones que se han realizado, pero hay más de diez constructoras en la actualidad denunciadas por los ciudadanos, incluso denuncias por estafas radicadas que no llevan a nada. Se lo pongo así. El Grupo Sinergia está dispuesto a ayudar al ciudadano. ¿En qué me colabora el Grupo Sinergia a mí como ciudadano que me siento estafado, que siento que de alguna manera mi inversión está en riesgo? ¿En qué me beneficia tener, digamos, un grupo consultor que me asesore, pero que más allá lleve mi proceso bajo los temas jurídicos y me entregue alguna solución? ¿Qué hace el Grupo Sinergia por el ciudadano? ¿Cómo los ubica? No, en esencia nosotros lo que estamos haciendo es apoyar a los ciudadanos para que, primero, sus derechos sean reconocidos frente a un proceso liquidatorio. O sea, ahora muchas personas se están enfrentando a un proceso de liquidación que está haciendo un agente especial que finalmente es un agente enviado por el alcalde de la ciudad, es un agente especial que ellos eligen de la lista de auxiliares de la justicia que están allí disponibles y se toma este agente especial. Los que he visto son personas con experiencia y capacidad de hacerlo y esta persona tiene que buscar el beneficio para la mayoría, pero cuando se enfrentan a esa mayoría encuentran que casi todas esas personas, si no son todas, pues tienen iguales derechos, independientemente de que la que esté ocupando la vivienda o no. Y los procesos cuando se toma la decisión de liquidarlos, entonces se venden en pública subasta todas estas propiedades, aún las que están ocupadas y se reparten los recursos a prorata de sus participaciones y el tiempo que llevan allí. Nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas para que, primero, esa liquidación no sea tan lesiva para ellos, porque las liquidaciones son dañinísimas para las personas. Sí, porque se vende bajo subasta. Claro, no, y además... Depende de un oferente, además. No es lo mismo, mire, a mí me ofrecen una casa que vale 400 millones de pesos, que va a quedar en un entorno campestre, con una piscina, con una... Y después solo se construyeron 30 casas y quedó en un monte donde no hay ni portería ni agua potable. Esa casa no vale lo mismo y cuando la van a rematar no vale lo mismo. Entonces yo perdí doble, porque voy a perder el parámetro de la liquidación y lo que yo pretendía comprar. Entonces, cuando logramos establecer que la persona perdió un monto de dinero frente a la liquidación, le ayudamos a establecer su demanda contra el municipio, en este caso el municipio de Armenia, pero también se están presentando situaciones en Pereira, aunque por orígenes diferentes, ¿no? En Pereira es por la quiebra de la empresa como tal y es una liquidación que está adelantando la superintendencia de sociedades y en lo que tiene que ver con el proyecto de vivienda, pues lo está haciendo el municipio de Pereira y muy diferente, o sea, una cosa muy distinta. Nosotros en algún momento habíamos hablado con el alcalde de la ciudad y le expresamos la necesidad que tiene el municipio de Armenia de crear una oficina de vivienda especial y dedicada solo a esto, porque es que aquí hicieron las cifras recientemente en ese informe que hicieron al Consejo Municipal donde hablaron que aproximadamente 12 mil familias. Yo tuve ayer al secretario de Planeación, me ha dicho que solamente tiene cerca de 365 quejas, el aproximado que tiene lo tiene por la prensa y digamos el análisis que han realizado los diferentes medios de comunicación respecto a las denuncias que se han presentado, pero no tienen todavía, digamos, ni un monto exacto de cuánto sería precisamente el valor de los daños causados a la ciudadanía en Armenia, ni tampoco tienen el aproximado de cuántas personas realmente han sido estafadas. Pueden ser más, pueden ser más. Es que Alex, hay dos momentos, hay dos momentos. Primero, ese boom que se creó de construcción con los decretos de mayor altura que se hicieron en el gobierno de Lusquidad de Valencia, que generó una altísima afluencia de constructores de todas partes y gente que se dedicó a la construcción. Ahí hay una cantidad enorme que apenas van a comenzar a salir porque apenas van a comenzar a encontrar todos esos proyectos. Pero Alex, antes, desde el proceso de reconstrucción del eje cafetero en la ciudad de Armenia, había más de 148 urbanizaciones que finalmente nunca entregaron las obras civiles al municipio, que el municipio no les recibió, que todavía persiste la calle, que todavía persiste. Esas, a pesar de que ha pasado el tiempo, todavía se está generando el daño y hay que hacer el análisis y esas también podrían demandar. Pero por lo pronto, todo lo que explotó en ese boom de la construcción que tuvo la ciudad de Armenia en el gobierno de Lusquidad de Valencia, está ahora pasando la cuenta para la ciudad. Y bien costoso, más para el ciudadano. No, y no solo eso, que como habían autorizado una cantidad de edificios de 15 pisos, de 20 pisos, pues son muchos más apartamentos. Y no tenían en cuenta la capacidad de carga del agua, si estaban o no conforme al POT, mire que lo están reestructurando. Además, los grandes daños que han hecho con la entrega de estas licencias de construcción por parte de la Secretaría de Planeación, las curadurías, los que se encargan de entregar estas licencias, muchos de ellos sin permiso ni siquiera de enajenación. Una última pregunta brevemente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo, como ciudadano, consigo al Grupo Sinergia? ¿Cómo lo ubicó usted? ¿Cómo hago para que me ayude en un caso de estos tan difíciles? Ah, encontrarnos a nosotros es muy fácil. Hoy por hoy todo se mueve por las redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentran como arrobaosinergia y en www.gruposinergia.net.co y en el 316-448-1847. Es muy fácil encontrarnos por allí. Y, pues, hombre... ¿Están dispuestos a ayudarnos? Claro, total. Y ahora estamos, pues, como que hay una situación muy compleja para la ciudad y es que apenas comienza el coletazo de las construcciones del decreto de mayor altura y eso, todas las personas están allí inmersas en estas posibilidades de liquidación y de reparación. Doctor Alexander Cardona, gracias por acompañarnos en el noticiero, en el CNS, en este invitado especial que tenemos, además, dentro del informativo. 12 departamentos, 60 municipios con nosotros en la gerencia regional. Carlos Alberto Arturo Martín y la producción de Pedro Pablo Gordillo. Yo soy Alex Morales. Nos vemos el lunes en el noticiero. Ustedes, gracias.